This clip is a free sample. You can watch the full video at youtube.com slash BusyBeaversTV. Eating and drinking. Comiendo y bebiendo. Ensalada Ensalada Cereal Cereal Palomitas de maíz Palomitas de maíz ¿Dónde está el señor gorila? Él está en la habitación. ¿Qué está haciendo él? Él está comiendo ensalada. ¿Dónde está Betty la castora? Ella está en la cocina. ¿Qué está haciendo ella? Ella está bebiendo jugo de frutas. ¿Dónde estás? Estoy en la habitación. ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo ensalada. ¿Dónde estás? Estoy en la cocina. ¿Qué estás haciendo? Estoy bebiendo jugo de frutas. Estoy teniendo a la campana. Están en la warenzalada. ¿Puede esto? ¡Suscríbete al canal!